No seas tímido, puedes que pase a la mierda en tus manos. Mi marido me está siendo infiel. Lo sé, y también lo saben todos los vecinos. Dale una lección de mi parte. Lo haré, señora. ¿Dónde están? ¡Gilipollas! ¡Ay no, señora, perdón! ¡Perdón, señora! ¡Maldición! ¡Me echa gana! ¡Me rindo! ¡Esa bruja! ¡Digo! ¡Esa maravillosa esposa mía! ¡Bueno! ¡Me voy a casa! ¡Por órdenes de los auditores! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Si no, pero ya se ha quedado tranquila. O sea, al menos se ha quedado tranquila. ¡Ay, no! ¡Tú también, no! Bueno, aquí... ¡Ay, no! Eso recuerdo de Vietnam, de cuando... De cuando Altair de repente se ha quedado. ¡Je! 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 Llego Pero sube Bueno Como Como me curo Aquí no, aquí no Aquí Ahí Ahí me curo Mira, yo ya no lo intento, eh No me la juego Eh, ¿para qué hay? Hay dinero Si hay dinero Si hay dinero Así es Tío, cada vez que escucho eso Eh En mi cabeza Como buen español Pienso Que está hablando de su orto Y no sé Y no sé Me hace como mucha gracia de repente En plan En vez de horno Que pienso en un orto Literal Pues no te voy a decir que no, eh Sí, sí, sí Pluma Ah ¿Qué versión estoy jugando? Eh La de PC La rumana Exacto El 2 No tuvo remake No, no El 2 no El 3 Sí Pero el 2 no Vamos a Al menos a mí Lo que me salió Cuando busqué Para comprarlo El primero que me salió Fue el original Claro Pero ese fue el 3 Ese fue el 3 Ah El hecho Collections Pero no Pero eso no fue un remaster Ni nada Fue una colección Sin más Limpiaron un poco En HD Pero ya está Claro, joder Yo cuando Hola Vamos a obviar Que todo el mundo Me quiere muerto ¿Vale? Hostia Espérate Que todo el mundo Me quiere muerto Eh, pero ¿Por qué todo el mundo Me quiere muerto? Que yo solamente Me fui a una chica Bueno ¿Ves? Si es que Todos amigos Así me gusta Vámonos Y por donde mierda Se entra aquí No cesa ¿Vale? O learning ¿Qué no? ¿Que qué no? ¿Qué no? ¿Es que yo? ¿No? ¿Vale? O sea ¿El Titan Illinois No, no puedes No siempre Esa misma lógica Es la que usé yo en el 1 Eso empieza a ser a partir De los nuevos En el 1 no pasa casi nunca En el 1 es justo lo contrario De hecho Vale, ya sé por qué ¡Ah! Ya sé por qué Ya me ha acordado Ya me ha acordado ¿Hay algo para saltar? Por fin Notas mucho daño Recuerda que esta actividad resultará divertida Solo hasta que alguien... ¡Pero cómo es que no puedo! ¿Sí puedo? ¡Ah! Sí que puedo Solo que no sé con qué botón Pero sé que... Pero por poder puedo ¡Ah! Voy a seguir la historia Aunque mi cuerpo me pida recolectar cosas ¡Echio! Entra, hijo Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad También quiero que vayas al Palomar Y traigas un mensaje que he recibido No está lejos Va, BN Lo haré Cuando termines Vuelve aquí Quiero hablar contigo de ciertos asuntos Y por favor, hijo mío No te metas en líos ¿Vale? ¡Va, BN Vale, para la base de datos Vale Mira, para los que digan que... Que los juegos clásicos de Assassin's Creed Éramos recaderos ¿Ves? Recados realizados 0 de 3 Teníais razón No ¿Ves cómo podía? Ah, no Voy a ir arriba Botón de mierda Ah, vale Ahora El que se ha perdido soy yo No sé de qué hablamos Ah, vale Joder, pues Pues Madre mía Yo soy el primero que no la había pillado Entonces Me cago en Dios Aquí, por aquí Traigo un paquete de... Giovanni Auditore Sí ¿Te han seguido? No ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete Dile a tu padre que se marcha en esta noche Él debería hacer lo mismo ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Y cuéntamelo! La señoría ha dotado un concurso para construir una nueva mansión municipal Que pueda contemplarse cerca de Santa Ma... Santa Ma... Y no ha seguido porque ha dejado de cargar su personaje básicamente, ¿vale? Porque es que nuestro pater ha dicho que seamos buena gente Hay que ser buena gente ¡Ah! ¡Uy! Eh... Vale ¿Cómo coño? A ver Vale Me... Me sirve ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni Dame eso Tranquilo Que no somos unos apestados Por lo menos yo Habla de Rolly No te voy a engañar Me ha dado como una arcada Mis productos son muy asequibles Tengo auténticas bandas para todos Y no es broma Me ha dado una... Fuera coño Me ha dado una arcada No es broma Me... Ojalá Yo estoy muy tranquilo con mi Assassin's Creed La verdad Para las nuevas minas mis productos son muy asequibles Tengo auténticas bandas para todos Otro punzado Bailarin ¿Me ha llamado Bailarin? ¿Gracias? Buah, yo es una pena, tío Me da mucha rabia Que el Kenshin No me terminase de gustar Señor ¿Padre? ¿Pederico? ¡Señor Echio! Gracias a Dios ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre y a sus hermanos al palacio de la señoría Al calabozo Y mi madre Y mi hermana Echio Claudia ¿Estás bien? Sí Pero nuestra madre Está conmocionada Ellos Cuando se resistió Aquí no están seguras ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí Sí A casa de mi hermana Bien Llévalas Mientras tanto iré a ver a mi padre Tenga cuidado Mese de Echio Los guardias también le buscan a usted Y de frente Y de frente Vamos a ser sinceros Y de frente ¿Qué? 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 Cualquier mal direccionado por el provincio del Tureza. ¡Ah! Vale. Es que quiero... ...hacerme la atalaya. ¡Que me quiero hacer la atalaya! ¡Ah! ¡Hola! Sí. Esperen. ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido, ni tan pronto. Ya no me importa. ¿Qué quiere decir? Explíquese. No hay tiempo. Escúchame bien. Vuelve a casa. En mi despacho hay una puerta escondida. Usa tu talento para encontrarla. Al otro lado hay un cofre. Coge todo lo que hay dentro. Muchos objetos te parecerán extraños, pero son importantes. ¿Me has entendido? Sí. Bien. Entre esos objetos hay una carta. Y con ella ciertos documentos. Necesito que se los lleves a Mese Roberto. Era el que estaba esta mañana en mi despacho. El Gonzalo Niere. Me acuerdo. Por favor, cuénteme qué ocurre. ¿Están los Patsy detrás de esto? Había un mensaje para usted en el Panamá. Decía... ¡Vete, Ezio! ¡Vete ya! Pero señor... Que yo... Que yo quiero hacer la atalaya. Y voy a hacer la atalaya. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿What? ¿Cómo se supone... ¿Cómo se supone que se ha enganchado? ¿Alguien se ha fijado? Magia. No soy el único que lo ha visto ahí un poco... Curioso, ¿no? Es Bob Esponja. Vale, vale. Es que yo estaba mirando el chat justo y de repente es como que se ha... Se ha dislocado el hombro o algo así, ¿sabes? No, vamos a escuchar y de repente es como que se está mirando el retro. Pues con mirada el luch. Oli Y ahora Y ahora Tengo que llevarle esto a M.S. Roberto Totalmente ¡Míralo! ¡Míralo! Este no es Este tampoco Este tampoco Este sí ¡Traidor! ¡Eh! ¿Qué hacéis con esas espadas? ¿No se supone que ibais a arrestarme? No Bueno, a ver Creo que es obvio Pues muere tú ¡A momir! ¡Eh! ¡Mis frutas y aceitunas torpe! ¡Y aferrar por ellas! Yo Yo personalmente Yo tengo sentimientos encontrados Con Con los trajes de De Assassin's Creed ¡Está aquí! ¡Está aquí! Porque encima a mí Desde pequeño El rollo capucha Siempre me ha flipado Y entonces Yo cuando conocí Assassin's Creed Era como ¡Oh! 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 ¡Un momento! ¡Ja, ja, ja! ¿Hecho auditore? ¿Qué haces aquí A estas horas? Yo Es que Calma, hijo Toma aliento Y aclara tus ideas Han encarcelado a mi padre Y a mi hermano Me han dicho que le traiga esto Ah Ya veo Es un malentendido Ezio Yo lo aclararé todo ¿Cómo? En los documentos Que me has traído Hay pruebas De una conspiración Contra tu familia Y contra la ciudad Mañana los presentaré Ante el tribunal Y verás Cómo los liberan Gracias, señore De nada, hijo ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa Es tu casa No, gracias Me reuniré con usted En la piazza Tranquilo, Ezio Todo va a salir bien Yo, yo, yo me callo Tengo trabajos de metal Excelentes Por cierto ¿Dónde está mi ayuda? Justo aquí Que me sé la historia De Peapa Y no quiero hacer Spoiler a nadie Vamos No, no tengas miedo Una polla Una polla O sea Antes me sacrifico Tú déjame Como es Assassin's Creed Tranquilito Vamos a asistir Gente, vamos a asistir A la absolución Vamos a asistir Vamos a asistir A la absolución Gente Giovanni Auditore Al no existir Pruebas Que demuestren lo contrario Me veo obligado A declararte Culpable Y A sentenciaros a ti A tus cómplices A la pena De muerte Tú eres el traidor Huberto Eres uno de ellos Puede que hoy Nos quites la vida Pero a cambio Nos llevaremos la tuya Lo juro ¡Padre! Por allí Atrapad al chico Es uno de ellos Te mataré Por lo que has hecho Guardias Arrestadle ¡Ay, Dios! ¡Que no escape! Será mejor que unyes Rápido ¡Odren por culo! Ahora posiblemente Lo mejor Que tenía La saga de Tío Titore El poder escapar Como quisieses Por ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pego no me has visto! ¡Qué pego no me has visto! ¡Mierda! Y ahí hay una gran diferencia En el uno ¡Mierda!